... Seguimos con las informaciones, amigos, y es que el presidente Nicolás Maduro denunció un conjunto de ataques protagonizados por sectores de la derecha en el estado Táchira y Anzuate, y responsabilizó al dirigente anti-chavista Enrique Capriere de Ardonsky por promover hechos de desestabilización en todo el país. Quemaron la casa del PSU, del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el estado Anzuate y en Táchira, con gente adentro. Esa es la Venezuela que ustedes quieran. Esa es la Venezuela que tú vas a promover, candidato perdedor. Tú eres responsable de esta quema, te hago responsable de esta quema, porque tú llamaste a la violencia a la calle. Tú eres responsable de la quema de estas dos casas. Y si hay heridos o muertos, tú eres el responsable. Te hago responsable frente al país. Y sigo llamando a la paz. Y llamo al pueblo al combate, en paz. A movilizarse mañana en todo el país. Por la paz, movilizaciones en todo el país. Y el miércoles, y el viernes, todos a Caracas. Ya basta de abusos, está. Que sepa el mundo, qué clase de derecha hay en Venezuela. Y este mismo hecho irregular se presentó en el estado Táchira, específicamente en San Cristóbal. El gobernador de la entidad, José Vielma Mora, hizo un llamado a la paz y el respeto de la voluntad del pueblo, expresada este domingo por medio del voto. Hay foco de violencia en la avenida Carabobo, en la avenida 19 de abril. Han tomado el obelisco, incluso en la vía Panamericana. Ellos tomaron una gandola de PDVSA que ya le entregaron, unos vehículos de PDVSA que llevaban alimentos. Han intentado cerrar otras vías de comunicación. Vean, cuando uno gana, está tranquilo. En paz, como no somos gobierno, no queremos violencia, ningún tipo de elemento que vaya en contra de la paz ciudadana. El gobernador enfatizó que la entidad está bajo el resguardo del plan República e hizo un llamado a mantener a la familia unida y trabajar fuerte por el pueblo para seguir adelante, como lo enseñó el comandante supremo Hugo Chávez. Bien amigos, en horas de la tarde de este lunes fueron agredidos en el estado Mérida cuatro periodistas del sistema bolivariano de comunicación e información por parte de simpatizantes de Capriles. Durante las acciones violentas en las inmediaciones de la sede del Poder Electoral en la entidad y el edificio de Llevecae Mundial. Liderados por el diputado antichavista de la Asamblea Nacional William Dávila Barrios, el grupo de simpatizantes de la oposición intentaron ingresar de forma agresiva al órgano electoral del estado Mérida motivado por el llamado realizado por Enrique Capriles y su comando de campaña. Los periodistas Johanna Briseño, Saib Rivas, Ramón Fajardo de Llevecae Mundial, Adalberto González de la Agencia Venezolana de Noticias y Adne Mejías del Correo de Lorinoco fueron violentados física y verbalmente por quienes desconocen los resultados del Consejo Nacional Electoral que reflejan como ganador al candidato revolucionario Nicolás Maduro. Presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela durante los hechos de violencia lanzaron botellas y objetos contundentes a los trabajadores del CNE y de la radio emisora. Intentaron provocar a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela que custodian el material electoral y garantizan la paz para impedir los hechos de violencia que intentan accionar los sectores antidemocráticos de la dirigencia política venezolana. Los jóvenes protagonistas de la protesta insisten en delegitimar al árbitro electoral. Y en la región oriental del país, específicamente en el estado de Anzuate, grupos violentos también quemaron la sede del PSUV. Motorizados vinculados con el partido Primera Justicia quemaron la sede ubicada en la avenida Jorge Rodríguez de Barcelona. En las instalaciones se encontraban militantes del PSUV quienes no sufrieron daños. El gobernador de la entidad Aristóbulo Isturiz ordenó la detención de los presuntos responsables de estos hechos. Seguimos con más información con respecto a esto y es que grupos aislados de la oposición acudieron a la Plaza Altamira y a sus inmediaciones en la ciudad capital para activar un plan de violencia y de descontento y desconocimiento del árbitro electoral y los poderes constitucionales del estado venezolano. En respuesta al llamado del excandidato presidencial Enrique Capriles y los sectores antidemocráticos de la derecha venezolana, un grupo de opositores intentaron vulnerar el orden público en el este de Caracas y confrontar a la Guardia Nacional Bolivariana. Una dirigencia política que evita su responsabilidad ante la convocatoria a protesta de calle. Nosotros no hemos llamado ninguna marcha. Hay una convocatoria a Altamira y se está clomando gente en Altamira. Esa no la hicimos nosotros, no, esa gente que está frente al comando. ¿Y recuerdan esto? Un retroceder en el tiempo. Con actos desestabilizadores, las organizaciones políticas de oposición vuelven a los mismos escenarios que en 2002 fueron el inicio de un golpe de Estado. Maduro, no es que cayó, es que los venezolanos escogimos un golpe de Estado. A través de los medios de comunicación privados y las redes sociales desconocen los resultados electorales y la voluntad popular expresada de manera contundente a través del sufragio. Nosotros, venezolanos, no vamos a aceptar este fraude. No vamos a aceptar. Un grupo que alega fraude electoral y tilda de ilegítimos a más de 7 millones 500 mil venezolanos quienes eligieron como presidente constitucional para el periodo 2013-2019 a Nicolás Maduro Moros. Bien amigos, a esta hora establecemos un contacto telefónico con el gobernador del Estado, Varinas, Adán Chávez, quien nos tiene información importante acerca de algunos hechos ocurridos en la entidad. Buenas noches, gobernador, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, gobernador, lo escuchamos. Ahí están las imágenes del Estado, de lo que ha sido el guarimbero de los caprilistas aquí en Varinas. Yo responsablemente, como lo hice hoy a través de la red regional, denuncio públicamente, y ya estamos presentando pruebas como estas imágenes, es parte de eso, al Ministerio Público, de los desmanes, los desastres que están causando, sin ninguna justificación, porque por supuesto que esto no es justificable desde ningún punto de vista. Han quemado automóviles al frente del partido. Pues poniendo control en la situación. Por ejemplo, fíjense, diez mujeres que estaban allí trabajando sin ninguna protección, intentaron violentar las puertas y meterse allí. Menos mal que no lo hicieron, porque quién sabe qué hubiera sucedido, porque realmente están enloquecidos. Nosotros seguimos llamando a la calma, pero bueno, con esos grupos sabemos que es bien difícil que entren en razón y nosotros lo que hacemos es, entonces, aplicando las leyes sin violentar ninguna norma, actuando con los cuerpos de seguridad para restablecer el orden. Ellos tomaron como justificación una supuesta caja con material electoral que apareció en una avenida esta mañana a las siete, y bueno, qué casualidad lo consiguió una señora que es miembra de la oposición e inmediatamente con eso justificaron empezar a llamar la gente a la calle. Y bueno, y todo este guarimbeo que ha llevado a destrozos, nos han quemado también varios contenedores de la empresa que nosotros tenemos en Varinas para la recolección de desechos sólidos, la empresa de recolección de basura, una empresa de última tecnología que hemos establecido aquí en nuestro estado a través del convenio con Uruguay, una empresa para la que el presidente Chávez nos aprobó 40 millones de dólares y la que, entre tantos logros de la revolución, aquí en Varinas somos una de las ciudades y de los estados más limpios del país. Bueno, ellos, varios de esos contenedores los han quemado porque les han colocado bombas Molotov y los quemaron, de tal manera que han causado destrozos por los que tienen ellos que pagar aplicándole la ley. Hemos llevado entonces todas esas denuncias al Ministerio Público, responsabilizo directamente a Julio César Reyes y a Wilmer Azuaje, son los que están dirigiendo estas guarimbas, que son además traidores a la revolución. Estuvieron durante varios años disfrazados dentro de nuestra fuerza, de nuestro partido, y ahora bueno, como el viejo dicho llanero, no hay peor cuña que el del mismo palo. Es la gente más violenta y más fascista que tenemos aquí en el estado de Varinas y son ellos los responsables de estas guarimbas, de dirigir estos grupos de bandoleros, porque realmente son esos los que están intentando desestabilizar el estado. No podrán. Y por eso hacemos esta denuncia pública, para que el pueblo de Varinas y de Venezuela esté bien claro de cuál es la situación que estamos viviendo y que nosotros como gobierno y como jefes, líderes políticos de la revolución, defensores del legado de Chávez, no permitiremos que logren sus objetivos. Gobernador, bueno, producto de estos incidentes en horas de la tarde, ¿cómo está la situación actual en el estado de Varinas? ¿Y cuál es el llamado que usted le hace a la población de esa entidad y al pueblo venezolano en general? Sí, efectivamente podemos decir que la situación hemos logrado controlarla, aunque todavía tenemos algunos focos en las calles, pero ahí están nuestros órganos de seguridad actuando, el llamado a esa gente que los dirige es a que reflexionen, a que le pongan esas actitudes. Y nuestra gente, la gente de Chávez, los revolucionarios, las revolucionarias, hoy tuvimos una muy buena concentración al frente de la residencia de gobernadores para conmemorar, celebrar la victoria de Maduro, el nuevo presidente, el hijo de Chávez, ya presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nadie puede negar eso, ahí están los resultados dados a través de nuestro sistema nacional electoral, el mejor sistema electoral del mundo, y de tal forma que eso permite decir que estos actos violentos son simplemente parte de ese plan que tiene la oposición para intentar frenar la revolución a través de un golpe de Estado, de lo que llamo ahora un golpe suave con estas guarimbas y crear actos desestabilizadores de cualquier tipo. El llamado entonces es a que le pongan esas actitudes porque nosotros seguiremos actuando, seguiremos aplicando la ley sin violentar los derechos humanos, pero no permitiremos que logren sus objetivos. Y sé que no lo lograrán, ni aquí en Varinas, ni en el país, porque este es un gobierno fuerte, el pueblo está consciente, organizado, y nosotros hemos llamado a nuestra militancia a no caer en provocaciones, por supuesto, pero a mantenernos todos alertas. Y están nuestros compatriotas, después de la gran concentración que tuvimos esta tarde, salieron todos a concentrarse en nuestros puntos rojos y a estar atentos ante cualquier llamado de su gobierno de la revolución. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad, te repito, está prácticamente controlada la situación, aunque siguen algunos focos de guarimbas en algunos sectores de la ciudad. Están ellos cumpliendo el cacerolazo al que los invitó el candidato perdedor. Y bueno, y nuestra gente, pues, también colocamos, colocamos, porque fue la instrucción que dimos, la diana bolivariana, la diana de Chávez, ha estado sobrando también por toda la ciudad. De tal forma que vamos a seguir atentos y ante cualquier situación, yo les agradezco la oportunidad, y seguiremos informando y denunciando lo que tengamos que denunciar por esta y otra vía. Bien, agradecemos al gobernador del estado, Barinas, Adán Chávez, quien informaba acerca de los incidentes que ocurrieron horas de la tarde en esa entidad.